Estábamos hablando de Agustina y ahora tenemos ir a otra localidad, a no más de 70 kilómetros de Esperanza, está Galvez, una ciudad un poco más chica, 22 mil habitantes tiene Galvez, y ahí se produjo el octavo femicidio o feminicidio de lo que va el año, lo que va de estos días de enero estamos haciendo la cuenta, en estos días ya hay... Sí, sí, son ocho, son ocho hasta el momento, lamentablemente registrados, registrados periodísticamente, debemos aclarar porque quizás hay otros casos que no se cubrieron, que la muerte sobrevino unos días después, y se pierde la información, registrados periodísticamente estamos hablando. La víctima fue una señora de 38 años, Danisa Canales, llevaba poco menos de una década viviendo con Jorge Trocero, el femicida, de 50 años. ¿Sabe cómo se enteró la policía de lo que había ocurrido ayer a las 5 de la tarde aproximadamente? ¿Cómo? Llamó Trocero a la policía, avisando que había matado a la mujer. Así, de una. Llegó la policía, Liniers 900, es la dirección de la casa ahí en Galvez, repito, provincia de Santa Fe, y lo encuentran al asesino sentado, esperando que llegara la policía y a su mujer, tirada en medio de un charco de sangre con un violento golpe, brutal golpe en el cráneo, que le provocó una lesión irreversible a trasladar a un hospital de Santa Fe, al hospital Cuyen, que lamentablemente ya no pudo sobrevivir, tenía distintos tipos de golpes, pero el golpe que la mató fue un golpe con una masa o un martillo que le provocó el estallido del cráneo a esta mujer. ¿Cómo puede ser? No me entra realmente, no me entra en la cabeza que puedan pasar a cosas así. Toda la vida pasó y antes esto no se comentaba, no se publicaba, y ahora que estamos tratando de que deje de pasar, ¿nos enteramos más? Yo creo que ahora lo que hay es una mayor conciencia del flagelo en el que estamos, pero siempre existieron lamentablemente. Lo que pasa es que se los calificaba de otra forma, no eran femicidios porque ni siquiera existía la figura, eran homicidios y pasionales, una barbaridad, periodistas policiales de 25 años, como yo decíamos, homicidios pasionales, porque era como se los manejaba erróneamente. No, haría una pequeña corrección con humildad, te lo digo. Para mí no hay una mayor conciencia, sino una mayor visibilización. Visibilización, sí, claro. Porque me parece que lo que no tenemos sobre todo es... Conciencia del problema, digamos, del problema, sobre el problema, y por eso se los cuantifican, que no se los cuantifican. Y es muy importante. Siempre he contado otras veces, en otras oportunidades, he contado algo que siempre trato de repetirlo. Todos conocemos, especialmente nuestros abuelos, alguna historia de barrio de malas madres que se... Entre comillas, ¿no? Que abandonaron a los hijos o al hijo y se fueron a vivir con otro tipo al interior del país. Esas historias perduran en los barrios. Son historias de abuelos. ¿Cuántas madres se van y dejan a los hijos? Sí, yo no conozco ninguna. ¿Será un caso? Yo no conozco. Esos eran femicidios... Ocultados. Ocultados. Que ni siquiera se investigaron como tales. Y a esa mujer, hace 70, 80 años, no le respetaron ni la memoria. Porque en el entorno familiar, pues son historias que no se hablan, en el entorno familiar ni la memoria respetaron, porque quedó como una mala mujer. Querían decir una mala madre. Y fue asesinada, una mala madre. Lo peor de una persona, ser un mal padre o una mala madre. Y quedó... Se contaban esas historias para tapar esto. Claro, quedó en la historia familiar con una mala mujer. Ni su memoria se respetó. Por eso en esa época ni siquiera se cuantificaban los delitos. A mí, cuando cuentan estas historias, lo que más me perturba es el ver una imagen y decir, este tipo la quería, se casó, la amó, era una buena persona, tuvieron hijos o no, tenían familia. Decía, ¿cómo detectar una persona así en la familia? ¿Cómo detectar una persona así en tu misma cama? ¿Vos sabés qué? Porque seguramente para esta mujer quizás fue una vez agresivo o quizás no. Y de repente el tipo un día la mata. Sí. Ayer recibí un mail de una especialista en violencia de género que trabaja para la comunidad de habla hispana desde Nueva York. Me dicen, hace rato que trataba de contactarse y me escribió un mail, un mail súper interesante sobre el análisis que se hace sobre este tipo de situaciones, a propósito de lo que decís vos, por eso lo traigo a colación. Por un lado, hablar de prevención. La prevención sirve para evitar las muertes, porque después podemos implementar distintas políticas para penalizar, para entender que estos tipos merecen cárcel de por vida, pero las mujeres ya están muertas. ¿Cómo se previene? Se previene también trabajando, me explicaba ella, en la autoestima de las mujeres. Cuando vos trabajás en la autoestima de las mujeres, también permitís que puedan detectar esto que decís vos. Che, esto ya me genera un suficiente indicio para poder al menos presumir que en algún momento esta situación se va a volver riesgosa o peligrosa para mí. Claro, que esto puede empeorar y esto no está bien. Y me pareció tan valioso el aporte que hacía de trabajar en la autoestima de las mujeres. ¿Cómo tal vez a través de, no sé, la ley de educación sexual integral, que le puedan enseñar a las mujeres esto no es pasión, esto no es amor, esto no está bien? ¿Cuántas mujeres con el correr de los años, y más pensando en abuelas, tías, gente más grande, con el correr de los años en una pareja se perdía, ¿no? Y el amor y el cariño, no en todas, pero sí en algunas, y empezaba el hombre siempre a, pero vos que estás gorda, pero vos que ya no sos la de antes, pero vos que estás todo el día encerrada en la casa, o vos que te vas todo el día, vos que no cuidás a los chicos. Ese hostigamiento que para muchas mujeres termina siendo normal. Porque se perdió el respeto. Se perdió el respeto, y esa etapa de enamoramiento, de me quería, me cuidaba, a después de 5, 10, 15, 20 años de casado, estar con una persona que te hostiga, y que te maltrata, y que te menosprecia. Entonces también empezar a darse cuenta desde ahí, de que no tenemos que permitir esas cosas, y hacernos fuertes, porque es la única que nos queda, empezar a detectarlo cada una, ¿no? A quien tenemos al lado. Y claro, es un tema básicamente de educación, ¿viste? Que cambian las normas. Más grave, menos grave, más. Que está bien que exista la calificación de femicidio, y que sea perpetua, y que el tipo que piensa hacer eso, sabe que va a estar 35 años en la cárcel, ni un día menos podrá estarlo por la calificación. Son buenas medidas. Se han creado comisarías de la mujer, donde hay funcionarios que trabajan realmente muy bien, hay fiscalías especializadas, hay defensorías de la víctima. Sí, para el después está bien, el tema es del antes, ¿no? Es como el prevenirlo. Pero viste que el delito no termina, porque forma parte de la educación. Claro. La educación de todos, que tiene que arrancar de chicos. El otro día hablaba con la mamá de una chica que había sido molida a trompadas por su novio, y no le dieron continuidad a las denuncias que ella previamente hizo, porque ella misma fue y retiró esas denuncias. Porque es lo que impone el violento. El violento baila, convence a la víctima, que ya está controlada emocionalmente, menoscabada en su autoestima, y le dice, sacame la denuncia porque sí te voy a matar. Porque te mata. Y van y le sacan la denuncia. Porque por miedo, cualquiera lo haría por miedo. O lo saca, sí, o saca, o ni siquiera por miedo, porque cree que se arrepintió, que va a estar todo bien. Generalmente es así, ni siquiera por una amenaza. Los violentos tienen la otra cara, ¿no? La cara del cristal, la cara del psicópata que te enamora, que te envuelve en toda esa gran mentira, que no, me pasó porque estaba mal y nunca más te voy a hacer una cosa así. Y retira la denuncia. No es achacable a la víctima que retire la denuncia. Lo que pasa es que tiene que existir algo, muchas veces el entorno familiar, para aclarar que esto es un comportamiento que se repite y cada vez es más grave, más allá de que muestre un cierto arrepentimiento, falso arrepentimiento.